Era pura selva, selva, mar, historia y juventud. Era pura selva, nosotros éramos los habitantes de la selva. Y entramos con machete, con hacha, con coa, con pala, para poder abrir camino y construir lo que todos venimos a construir un hogar. Ya usted una mejor calidad de vida. No me trajeron... No vine, me trajeron. Mi madre me trajo. Estaba una mejor calidad de vida para mí y para mis hermanos. Acompáñenos a escuchar que nos tiene para esta reunión. Cuando ya tuve la oportunidad de decidir, yo decidí quedarme. Y decidí que mis hijos nacieran en Cancún. Decidí construir mi hogar en Cancún. También mis nietos nacieron en Cancún. Tuve esa bendición. Entonces, ¿cuántas cosas tengo que agradecerle a Cancún? Todo lo que yo soy y lo que tengo, se lo agradezco y se lo debo a Cancún. Cancún a todos nos ha abierto las puertas. Unos venimos de Chetumán, otros venimos de Yucatán, otros venimos de Acapulco, otros venimos de Puebla, otros venimos de Veracruz, de toda la República, incluso de otros países. Entonces, ¿quién es cancúnense? No solamente el que nació en Cancún. Es cancúnense el que ama esta tierra. El que ha aportado trabajo y esfuerzo. Porque hasta los trabajadores de la construcción fueron los primeros habitantes que vinieron realmente a levantar toda esa zona turística. Que ha enriquecido a tantos y que nos ha dado de comer a muchísimos. Entonces, Cancún es nuestro, Cancún es nuestro hogar y tenemos que defenderlo, tenemos que rescatarlo, tenemos que luchar por este Cancún. Yo dije, ya no voy a volver a estar en ningún proyecto. Porque a lo mejor hasta ustedes, las que me conocen y los que me conocen dirán, Oye, Gaby, no te cansas, no te cansas de salir y cada vez que hay campañas sales y hablas y tratas de decirnos que hagamos el cambio y que nos unamos y que los ciudadanos tenemos que ser los que lleguemos. No te cansas y no te dejan llegar. Porque yo no he llegado. Yo no he estado nunca dentro de una administración pública. Yo soy una mujer que vino sin nada con mi familia, como les dije hace un rato, y que sin embargo hemos luchado y nos hemos esforzado para tener lo que tenemos. Pero yo no he estado en la administración. Yo no he estado en el gobierno. Yo estoy luchando porque hay un gobierno ciudadano. Un gobierno humano. Un gobierno de mujeres y hombres buenos. Porque estoy convencida que somos más los buenos. Y que sí podemos hacer bien las cosas. Yo estoy luchando por cambiar la cultura. La cultura de que nos dejen de estar comprando nuestra conciencia. Nuestra necesidad. Porque vienen y nos regalan tres pesos. Porque vienen y nos regalan una despensa. Porque vienen y nos regalan cualquier cosa. ¿Ok? Hay que cambiar esa cultura porque después termina la campaña y ya no vienen más. Ya se olvidan de nosotros. Y no nos incluyen en los proyectos que ellos tienen. Entonces, yo vengo a decirles, caray, tenemos hijos. Tenemos nietos. La mayoría de las que estamos aquí. Si queremos las cosas diferentes, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Si no queremos pensar en nosotros, pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos. En que queremos que las cosas sean diferentes. En que de verdad hayan oportunidades. Acaban de matar a tres personas. Hoy. Esta tarde. Y luego, a otro en otra colonia. Y todos los que no sabemos. Queremos tener paz. Queremos tener libertad. Queremos seguridad. Queremos tener oportunidades de trabajo. Queremos tener atención médica y medicamentos de calidad. No se vale que la gente se muera. No porque su enfermedad sea incurable. Que se muera porque no tiene atención médica de manera oportuna. No se vale que nuestras casetas estén abandonadas de policía. Que nuestros policías no tengan el humor o el ánimo de arriesgar su vida por nosotros. Porque están mal pagados. Porque no tienen becas para sus hijos. Porque no tienen oportunidades. Porque no quieren arriesgarse. Porque nadie va a dar su vida a cambio de nada. No se vale. Queremos tener libertad. Queremos tener paz. Pues vamos a cambiar la cultura. Tomen lo que les están dando y voten por obando. Así. Así. Vayan diciéndolo. Porque al final de cuentas lo que dan es de nosotros mismos. Es de nuestros impuestos. Una vez que acercó una persona y me dijo. Es que la candidata Juanita Pérez. Por poner un hombre. Es muy buena gente. ¿Sabes? Porque ella me da esto y esto y esto. Pero Juanita Pérez no lo saca de su dinero. No lo saca de lo que ha trabajado. Está esforzado como ella. Como ella. Como ella. O como el hijo de alguna de ustedes. O el esposo. Juanita Pérez lo está sacando del dinero de nosotros mismos. Entonces eso se llama engaño. Ya no nos dejemos engañar. Vamos a hacer las cosas diferentes. Si queremos vivir bien. Que sea de una manera permanente. Que no sea como que llegó nada más. El día del niño. O llegó Navidad. O sea. No. Las campañas políticas no deben de ser así. Es más. Debemos de pedir que no haya ni siquiera ya financiamiento público para los partidos políticos. Que ese dinero sea para escuelas. Que ese dinero sea para guarderías. Que ese dinero sea para capacitación. Para que ustedes tengan oportunidades. De que tengan. Los que no tienen una profesión. Cuando menos tengan un oficio. Y estén bien capacitados y bien pagados. Por eso. No me rindo. Y hoy. No vengo a hablar de mí como candidata. Aunque sí lo soy. Soy candidata a síndico municipal. Invitada por un gran hombre. Voy en la planilla del mejor candidato. Un hombre que nació en la ciudad de Chetumal. Un hombre que estuvo sus primeros años en Nobbec. Que es un poblado cercano a Carrillo Puerto. Un hombre que labró la tierra. Un hombre que vendió chicles. Que volvió zapatos. Un hombre que ya sabe lo que se siente. No se lo tienen que contar. Lo que es tener carencia y necesidad. Que sabe lo que es estar. Venir de la cultura del trabajo y el esfuerzo. Y que salió adelante. Y que un día fue regidor. Y que fue diputado. Y que también ya fue presidente municipal de Otompe Blanco. Que es la ciudad que lo vio nacer, que es Chetumal. Pero también fue senador de la República. Y sin embargo, ese hombre nunca se ha olvidado de dónde viene. Nunca ha olvidado su origen. Pero sobre todo, en los lugares que nos ha representado, nunca cerró la puerta a la gente. Siempre atendió a las personas de manera cercana y de puerta abierta. No se olvidó, les repito, de su origen. Ese hombre representa la experiencia. No viene a improvisar. Representa, sobre todo, la honestidad. Que es lo que hoy necesitamos. Pero además, su alianza no la quiso hacer con partidos políticos. No quiso aliarse con el rojo, con el amarillo, con el azul, con el blanco, con el morado. No, señores. Él quiso hacer la alianza más grande. Y la alianza más grande es con ustedes. Con la gente, con los ciudadanos. Venimos a invitarles a que sean ustedes los que lleguen al gobierno. Que sean ustedes los que propongan. Que sean ustedes los que estén cercanos a ese gobierno que necesitamos que sea de puerta abierta. Venimos a decirles que formen parte de este proyecto. Que de verdad, hagamos el verdadero cambio. Porque Cancún necesita oxigenación. Tiene más COVID. Que un ser humano. En serio. Y no me refiero a la enfermedad del COVID. Me refiero a que se está ahogando. Se está ahogando en basura. Se está ahogando en pobreza. Se está ahogando en tristeza. Se está ahogando en inseguridad. Se está ahogando en baches. Se está ahogando en calles oscuras. Y en corrupción. Y en las manos de ustedes está que las cosas sean diferentes. Porque quiero contarles algo que es bien importante. ¿Saben quién es la que define quién llega? ¿Saben de dónde sale el presidente municipal, el gobernador y hasta el presidente de la república? Porque los que están de la portillo para allá, muchas veces ya están tan cansados que dicen estamos hastiados y no quieren participar. Pero ustedes salen en masas de gente y masas de gente y van a las urnas y votan y son los que definen realmente quién va a estar. Pues tóquense el corazón y motiven a su gente y díganles que ya están cansados de que los engañen. Porque si volvemos a votar por lo mismo, por los que nos mienten, por los que ya han estado y nos han demostrado qué han hecho. Pregúntense qué han hecho, porque yo he platicado con muchas de ustedes. Y he estado en sus casas y he compartido y les agradezco un vaso de agua. Me han compartido hasta un plato de frijoles. Y hemos intercambiado los pensamientos que tenemos. Y ustedes mismas me han dicho que luego no han regresado, que nos han defraudado. Ya los conocen. Yo no tengo que presentarles a nadie porque además la vida es tan... Y el momento es tan sabio el que estamos viviendo que nos está dando esta gran oportunidad. A cada uno de los que hoy están ya los conocen. Ustedes sabrán, en sus manos están. Pero hoy yo les vengo a presentar al mejor candidato. Al hombre honesto, al hombre trabajador, al hombre humilde, al hombre humano. Que viene a ofrecerles la mano. Que viene a ofrecerles hacer las cosas para ustedes. Para mí, para mi familia, para ti y para tu familia también. Muchas gracias y un aplauso para Eduardo Romero López. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Sarai, a su madre Sara, a la doña de la casa que nos permite estar aquí. Quiero decirles que efectivamente yo soy un agente de origen muy humilde. Viví en la ciencia de tu mano. A los tres años me llevaron a Naubeck. Y Naubeck es un pueblo chiquero, maderero. Pero ya no nos tocó la madera porque el ejido ya estaba completo. Yo recuerdo que mi padre creó un ejido nuevo. Y empezamos un trabajo ahí. Empezamos a aprender de la vida del campo. Desde los nueve años me llevaban al monte de la Milpa. A las cinco de la mañana me desentaban a las seis. Estaba yo caminando para la laguna. Y de ahí de la laguna pasar a la laguna. Y kilómetro y medio, dos kilómetros de camino también. En derecha. Lleguaba mojado por el terreno de las plantas. Llegabas al lugar de trabajo, todo mojado. Y cuando estabas trabajando, pues sudabas y todo el día mojabas. Y secabas con las olivas en la laguna para regresarte a Naubeck. A los diez años, terminé el cuarto año de primaria. Llegaba yo de la Milpa a las dos, dos y media, tres de la tarde. Y me iba a la escuela. Miraba a mis cosas y me iba a la escuela. Y me iba a la escuela y ahí, pues, el maestro me dejaba pasar. Empezaba a la una de la clase. En la mañana había el primer y segundo año. Quedaba el maestro Huito Cadazola García. Me acuerdo si no me olvidé. Y a la una de la tarde, el segundo turno, que iba el tercer y cuarto año. Y llegaba a la escuela, me paraba en la ventana. Y el maestro me decía, pásale Urbani, pásale. Y me daba yo a la clase. Con un cuaderno y un lápiz. Y me sabía que él me anotaba. Pero cuando termino el cuarto año, el maestro me pasó con seis seis. Y de ahí, donde me fui a Chetumal, una tía. Me dio la oportunidad de estar en su casa. Para que yo siga estudiando. Pues, estudié quinto y sexto año. Llegó mi familia de nuevo a Chetumal. Quedé vivir en la casa de mis padres nuevamente. Y me dediqué a bolear zapatos los tres años de secundaria. Bolear zapatos para ayudar en el gasto familiar. Posteriormente, entré a estudiar la preparatoria. Y tuve la oportunidad de asistir a una reunión. Que no me invitaron, pero llegué a la reunión. En esa reunión estaban formando un comité municipal de jóvenes. Un movimiento juvenil revolucionario en aquel tiempo. Era en 1972. En el 77 era yo dirigente estatal de los jóvenes en Santa Rosa. En el 78 era yo regidor del departamento de Montenblancos. Después fui diputado y coordinador de la Cámara. Después fui presidente municipal de Montenblancos. Después fui senador de la República. Fui secretario de gobierno, tercero de trabajo. Muchos más cargos tuve la oportunidad de desempeñar. Todos los cargos los afligía a plenitud. Eran tiempos de política y de político. Posteriormente, apoyamos algunos proyectos aquí en Calcú. Proyectos que no dieron el resultado que esperábamos. Y recientemente, me invitaron a participar en un proyecto. Gaby Payárez, un equipo de gente que somos amigos de hace muchos años, más de 30 años. Nos decidimos a participar en un proceso electoral que nos ocupan. Y pensamos que hacen mucha falta opciones diferentes. Si hacemos lo mismo de siempre, el resultado va a ser lo mismo. Vamos a tener autoridades que no entienden cuál es la función. Vamos a tener autoridades que piensan que lo que ganaron en una elección es el derecho de decidir qué hacen con los recursos del ayuntamiento, que son recursos del pueblo. Va a resultar que va a llegar alguien que va a pensar que se ganó el derecho a decidir por todo lo que sucede, la inseguridad que prevalece. Yo les digo una cosa. Ustedes deben razonar su voto. El voto debe ser para que ustedes contraten a alguien que vea por su seguridad. Deben contratar a alguien que vea por sus recursos, que los recursos se apliquen para beneficio de la gente y no para beneficio de unos cuantos. Ustedes deben votar por alguien que limpie su casa, porque Cancún es de todos, es la casa de todos. Y esa casa debe estar en buenas condiciones. Los servicios públicos al 100%. Pero para eso nosotros, ¿qué hicimos? Nos postuló un partido nuevo, Movimiento Ciudadano. Un partido que tiene el interés de crecer. Y para crecer nos da la oportunidad de decidir quiénes forman la planilla, no nos impusieron a nadie. Escogimos gente que tiene representatividad, gente que tiene interés de aportar. Gentes nuevas, caras nuevas, sangre nueva, ideas nuevas. Estamos buscando lo mejor de la sociedad civil para que nos apoyen, para que nos asume con nosotros. Estamos identificando a los mejores ciudadanos, hombres y mujeres, para que en este proceso ganemos las elecciones. Con el apoyo de todos y todas ustedes. Pero no solo eso, porque no estamos pidiendo nada más de allá para acá. Yo veo la política como una carretera de doble vía. No solamente de ida, sino de vuelta también. ¿Qué te ofrecemos a cambio del voto? El que tenés una, dos o tres despensas durante la campaña, no te da ninguna ventaja, ningún beneficio. ¿Por qué? Porque luego cuando vas a reclamar tus servicios, te dicen que ya te pagaron por lo que te dieron. El voto no vale ni dos ni diez despensas. El voto vale mucho más que eso. Yo les digo una cosa. Nosotros no estamos dando ni despensas ni recursos ni nada. Lo que les vamos a dar es un buen gobierno, pero no requiere la gente. Tenemos propuestas para atender la cuestión de la inseguridad. ¿Qué se requiere? Se requiere depurar los cuerpos de seguridad primero. Segundo, se requiere que podamos hacer al interior de las familias un esfuerzo para que se fortalezcan los valores. Porque los delincuentes viven en el núcleo familiar. No viven de otro mundo ni de otro país. Viven aquí, en el núcleo familiar, algunos de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer los valores al interior de las familias. Tenemos que apoyar a la familia también. Tenemos que darle más oportunidad de educación y de salud y de empleo a los jóvenes. Para que no vayan por la fácil. Para que sepan que tienen que esforzarse. Porque yo les digo lo que he hecho. ¿Cómo llegué a los espacios que he ocupado? Porque fue una visión que tenía. Yo siempre pensé que tenía que hacer un gran esfuerzo para superarme. Para no seguir en ese nivel. Pero también pensé que todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer en base a la ley. Sin corrupción ni nada por el estilo. Todos los cargos que le he mencionado los he ocupado. Y jamás he sido señalado de negligente, irresponsable o corrupto. Y lo digo siempre abiertamente. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y yo les digo, de apoyar este proyecto que encabeza Gaby junto conmigo, no se van a avergonzar ni se van a arrepentir. Porque yo estoy muy claro de qué es lo que quiero. Quiero ser la opción que junto con la sociedad civil podamos gobernar este municipio. Quienes trabajan con nosotros, quienes están con nosotros en la lucha, están con nosotros en la responsabilidad. De ganar la elección les prometo que va a haber espacio para un agente representativo de aquí, de esta zona. Del grupo que está aquí trabajando, de la Sara y su equipo. Tendremos ahí un espacio importante para que ustedes tengan un canal, para que también puedan hacer las gestiones y ser atendidas a sus demandas. Necesitamos generar una conciencia colectiva de participación y de integración. No es posible que en la última elección el 22% del padrón nada votó. O sea, que los diputados que se encuentran en la Cámara no tienen la representatividad del pueblo dentro de su conjunto, sino de un escaso 22% de la población que votó. Necesitamos que la gente participe, que sume su esfuerzo y que sume su voto. Necesitamos tener una representación fuerte para que nuestra voz, pese a que nuestras propuestas tengan cauce. Tenemos propuestas, no estamos hablando de ideas, porque las ideas, por muy brillantes que sean, nadie financia ideas. Pero estamos haciendo proyectos de desarrollo para que haya inversión suficiente. Cancún lo justifica, Benito Juárez lo justifica, por lo que aporta al contexto nacional. Cancún y Benito Juárez es el municipio más importante del Estado. Pero de los cinco municipios más importantes del país, es uno de ellos. No sé si sea el primero o el quinto, pero es uno de ellos. No tiene por qué no darse los servicios al 100%. No tiene por qué no darse los servicios a todos los benitojuarenses. Yo les aseguro que, de llegar al cargo, tendremos una propuesta para cada quien. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a buscar que las organizaciones se digitalicen en su respuesta. Que no sea que tengas que hacer caravana con los servidores públicos, los funcionarios, para que saques un trámite para poner un negocio. Debe haber un sistema adecuado y ágil para que no tengas que perder el tiempo en ello. Y la regularización de tus negocios sea ágil y pronto. Vamos también a apoyar a la cultura y al deporte. Las canchas de fútbol, las canchas de básquetbol, los domos y todo, están abandonados. Los parques están en condiciones lamentables. Vamos a hacer un programa juntos. Si hacemos las horas con honradez, el recurso alcanzará para estar en condiciones mejores. No puede ser que Cancún, siendo el municipio más importante del Estado, esté en las condiciones en que está en esta actualidad. Las calles deterioradas, los campos deportivos en malas condiciones. Los parques con los juegos infantiles y para el deporte en malas condiciones. Cancún no se merece eso. Si la sociedad civil nos apoya y logramos el espacio, vamos a gobernar con la sociedad civil, con ustedes. Esta oportunidad que tengo también es para escucharles también qué es lo que piensan y qué es lo que proponen que se haga de llegar al cargo. Porque nosotros, repito, lo que buscamos es ganar la elección para ser empleados de ustedes. No para ser sus jefes. No para desviar el recurso. No para cambiarnos de casa en los primeros días de trabajo. Sino para darles servicio y atenderles a ustedes. Esa es nuestra vocación, eso es mi interés. Y tengan la certeza de que lo vamos a cumplir. Gabi Payares cree en mí. Me apoyó, insistió que participáramos juntos. Y no nos vamos a detrabar ni a ella ni a ustedes. Yo me comprometo con ustedes a que tendremos espacio para que tengan una representación que encauce sus demandas. Eso es muy importante porque vemos que andan deambulando, buscando en qué y dónde le pueden atender una gestión y ni siquiera audiencia a veces les dan. Yo les ofrezco eso porque además es parte de mi esencia. Mi origen humilde es mi fortaleza. Gracias a ellos me mantengo vigente y vengo a pedirles que enfrentemos ese compromiso y no se van a detenir. Muchas gracias. También le pido a Sarai, que quiere darles unas palabras a todas de agradecimiento. Hola, buenas tardes. Yo soy Sarai Mirina, para que se conocen como la hija de Dona Sarita. Yo agradezco a todas por estar aquí, a todos y a todas. Yo igual los invito de verdad a que se unan a este movimiento. El señor Abando, como ya escucharon, es una persona de verdad muy preparada, muy pocos candidatos lo son. Le agradezco también la oportunidad de darnos la oportunidad a los jóvenes de estar aquí, de hacer un cambio. Yo soy una egresada de derecho y estoy comprometiéndome con ellos y con ustedes a estar, a escuchar, a cualquier gestión que se necesite, las demandas, todo lo que ustedes quieran aportar. Pues aquí estamos, estamos abiertos a propuestas. Queremos tener contacto con las personas. Y pues agradecerles mucho que estén acá y que sigan apoyándonos. ¡Bravo, Sarai! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Saraí! Los jóvenes son el presente, no son el futuro, son el presente. Tenemos que impulsarlos y tenemos que ayudarles. En la planilla tenemos de nueve regidores, seis son jóvenes. Y son gente que tiene vocación de comenzar ahí. Esta Lucas también, que es una de mis candidatos a regidor también. ¿Quién es mi abogada? Lucas ya trae un trabajo con la sociedad que va a comentar sobre esto. Muchas gracias. Bueno, hasta que nada, buenas tardes a todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Lucas Hernández. Tengo 27 años y egresé de la carrera de política, gobierno y gestión pública ya hace aproximadamente unos cuatro años, creo. Y desde la secundaria me he dedicado a todo el tema de qué es el activismo social. Más que involucrarme en la política, me gusta mucho lo que es el tema del activismo, especialmente en dos temas fundamentales, que es el tema de juventud y medio ambiente. Ahora sí que estuve tan metido en temas de plantar árboles, hacer proyectos de reciflaje, asistir a escuelas, a dar capacitaciones, que fui invitado a participar en dos ocasiones a Alemania, a representar a México ante Naciones Unidas. Entonces, y esto fue junto con un equipo de aproximadamente 10 chicos, que les llevamos proyectos y los trajimos aquí. Y precisamente, por ejemplo, en toda la Guayacán, estamos haciendo actividades de reforestación. Todos los arbolitos nuevos que van viendo ahí, pues ahí los estuvimos plantando, tuvimos proyectos de reciclaje en algunas escuelas públicas, que por tema de la pandemia ya no pudimos continuar, porque pues ya nadie va a las escuelas actualmente, esperemos que pronto se reactive. Regresando al tema de campaña, les hago la invitación de conocer a todos los miembros de la planilla, especialmente al candidato Obando, a los miembros que estamos como planilla de regidores, porque todos tenemos proyectos específicos que hemos trabajado, no hace un mes, no hace dos, ni hace tres meses, ni hace un año. Que realmente llevamos años trabajando en temas de activismo social, ya sea en temas de medio ambiente, juventud, feminismo, protección animal, entre otras cosas. Es una planilla principalmente compuesta por jóvenes, que es lo que le hace falta a Cancún, que realmente nos empecemos a involucrar más, pero no solamente jóvenes por poner jóvenes, sino jóvenes que han estado trabajando, que se han dedicado a la lucha y por el bienestar de todos nosotros. No voy a agregar más, les invito a conocernos, este es un movimiento que la ola va en crecimiento, y vamos a ganar. Gracias. Pues, les agradecemos, vamos a degustar unos tamalitos, no les presumo, no yo los hice, pero la que los hizo, sus manos también, porque los hace muy ricos. Y un refresquito, y si alguien, ah sí, podemos poner en lo que sirven los tamales, los videos, y si alguien quiere, después de los videos, hacer algún comentario, alguna propuesta, también estamos abiertos a escucharles, a eso venimos, venimos a escuchar sus propuestas. De hecho, todas las propuestas del candidato, están basadas en todo lo que estamos recogiendo, de cada una de las reuniones, de las personas que se están acercando. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Bueno amigos de Cancún Channel, ya escuchamos una vez más, las propuestas del candidato, sus opiniones, y sobre todo, que si está interesado en realidad, y en escuchar, y en darle el apoyo a la ciudadanía, para la mejoría de Benito Juárez. El apoyo, no solamente, para que él, pueda llegar al puesto de la presidencia, no, sino que también, para que él pueda apoyar a la ciudadanía. Por eso él está hoy aquí, en la región 99, escuchando las propuestas, y las opiniones, de cada ciudadano. Nos vemos en una próxima emisión. Para Cancún Channel, y Contrapunto Noticias, Miguel. Adelante, a pesar de...